¿Qué estás leyendo? Este mensaje es que ya no estoy aquí Bueno, no te preocupes demasiado No me arrepiento de lo que viví Morir haciendo lo correcto Defendiendo al más débil Manteniendo fiel mis ideas de justicia Igualdad y libertad Igualdad y libertad Mi vida sigue siendo todo un éxito A pesar de abandonar este mundo Todo es guerra, muerte fugaz Lorenzo Orseti descansa al pan La guerra trae miseria Y muchos muertos por doquier La guerra trae miseria Y muchos muertos por doquier Luchando para cambiar este mundo Y sembrar nuevas ideas Podemos ver las pateras Cómo llegan muertos a tierra La historia debemos cambiar Al racista eliminar Muerte al caminar Otra bomba militar A la mierda La alianza popular Pisa dan o amor Luchando ira Si no quieres escuchar esta historia Y los errores no olvidar Muchas bombas, destrucción Contra las guerras, gritan ¡No! La guerra trae miseria Y muchos muertos por doquier La guerra trae miseria Y muchos muertos por doquier La guerra trae miseria